Cuando en la crecida majestad del río Favollando el verde del camalotán Paloma del sueño levanta la luna Suelo errabundo sobre el Paraná Un mensaje de flor y de selva De agreste romance, de india inmenso Llegaron tus manos a mi tierra taucha Trañendo armonía como Itaguazú Acunando en sueños se nos va la vida El viajero parte para no volver Hoy el arpa india se quedó dormida Como una guaranía que no pudo ser La misma esperanza y el mismo camino Los mismos cantares bajo el cielo azul Por eso te canto con voz de guaranía Por la vida linda que cantaste tú Acunando en sueños se nos va la vida El viajero parte para no volver Hoy el arpa india se quedó dormida Como una guaranía que no pudo ser ¡Nos vemos! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!